Debido a la propagación del coronavirus y la confirmación de un caso en California, los organizadores del Festival Coachella tomarán la decisión de posponer el evento probablemente hasta el 9 de octubre. Sin embargo, Variety Golden Voice, organizador del evento, no ha emitido un comunicado oficial. Este año, el Festival de Música y Artes de Coachella se realizaría los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, encabezado por Rage Against the Machine, Travis Scott y Frank Ocean. En todo el mundo, el COVID-19 está afectando los eventos en vivo. El Festival de Stage Coach fue pospuesto y el South by Southwest canceló su edición 2020. El Ultra Music Festival, con sede en Miami, quedó suspendido lo mismo que el Festival Música de Invierno.